La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos ¡Eh! ¿Cómo están? Muy bien Bien Bien, ¿sabes? Tenía que contarte algo Estoy conociendo un chico ¿Por dónde me estás conociendo? Por Instagram Son engaños publicitarios que hacen algunos adultos que emiten una falsa imagen de sí mismo Para poder conectarse con menores de edad Poder contactarse y conocer sus realidades Últimas y personales O físicas ¿Me lo podría mostrar? Ah, sí, sí, a ver, para Ahí está, mire ¿Por qué no tiene ningún amigo tuyo en común? Ah, no sé, pues capaz no lo conoce Tené cuidado, eh ¿Y ya lo conoces en persona? No Ah, pero él te ha enviado fotos a Hugo Sí, así, fotos normales O sea, de su cara Muy extraño Hay que concientizar y saber usar las redes Saber poner filtros, bloquear Y bueno, un montón de cosas que llevan al cuidado del uso de las redes sociales Y obviamente que también el límite de edad para usar las redes Es muy importante, respetar Hoy día me junto con él ¿Hoy te juntás con él? Sí ¿Pero no necesitas que me acompañe? No, no, voy sola, voy sola Bueno, mira que sos mi amiga y yo te llevo el bien tiempo Dale Dale, nos vemos Dale, me bajó la pelota Yo Dale, suerte Dale, suerte Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, más, en tren o también a veces ¿Y vos? No, trabajo No, en construcción está eso No, que bien Sí, que bueno Sí Y, ¿qué le voy a tomar algo? Bueno, bueno, vamos ¡Vamos! Ay, me siento mal No, los víctimas no tienen que ir para nuestra situación Seticamente porque hay que ir a mi casa Bueno, vamos Bueno ¿Quién es mi hermano? Eh, mi hermano ¿Qué pasa? Si tenemos gente que conocemos Vamos a estar cuidados Ahora, si ya empezamos a agregar desconocidos Estamos siempre frente al riesgo latente Porque puede ser una foto Que ha sido robada Puede ser un nombre inventado Puede ser todo inventado Una historia inventada Desde solo observar El simple perfil ¿Sí? De cada una, las redes sociales Las actividades, lo que uno publica Es muy fácil para un adulto Eh, inferir Todas las actividades Es muy fácil, por ejemplo Para mí Darme cuenta ¿Qué le gusta y qué no le gusta a un menor? O ¿A qué lugar va? Y ¿A qué lugar no va? Entonces Estas personas Que están preparadas Y que se dedican a eso Y que andan en búsqueda de eso La tienen re clara Entonces van a saber Cómo manejar la situación Y dar vuelta al menor Y dejarlo re convencido Entonces creo que la única Alternativa es tener conocidos